Bueno, como ustedes pueden ver, estamos en plena construcción para el salón de la catequesis, ¿sí? Actualmente la catequesis se daba en la capilla propiamente dicha, o sea que nosotros queríamos de algún modo que eso quede independiente, ¿verdad? Y bueno, ahora estamos trabajando, como pueden ver, estamos ya en altura de techo y estamos realizando, como tú decías, un bingo que con ese dinero, bueno, bueno, podremos ir paleando de algún modo los gastos que demandan la construcción del techo, una loza, ¿no? Y por hoy un techo de esa magnitud sale alrededor de mínimo 61.000 pesos, o sea que todo lo que se está haciendo es con el esfuerzo de, principalmente, que son los quienes están al frente de este proyecto, que son los catequistas, el Nando, Cintia, Antonella y, bueno, y quienes hablan. O sea que todo lo que estamos haciendo lo hacemos con el esfuerzo y la colaboración también de los papás, de los chicos de catequesis, y bueno, y también de la gente que de pronto se arrima a colaborar con algo, así que todo lo que podamos recibir nosotros aquí sea bienvenido. O sea, también, de algún modo, por este medio queremos llegar también a los políticos que hoy están en plena campaña, que nos puedan ver, nos escuchar y que se arrimen y para que nos den una mano, para poder prontamente dar término a esta obra, que es de beneficio, no ni de Nando, ni mío, ni del sacerdote, sino para el beneficio de los chicos, de los jóvenes, de la catequesis, o sea, de comuniones, de confirmación. Como bien decías vos, el techo y también las aberturas, tenemos tres ventanas y una puerta que queremos que esto quede independiente, el salón independiente de la parte de donde se realiza propiamente la misa, ¿verdad? Gracias a Dios nos da la fortaleza necesaria, suficiente, la fortaleza espiritual y la fortaleza física, la salud física, para poder emprender esta tarea, que es tan lina que uno lo apasiona, poder transmitir la fe a los chicos, a los jóvenes que son los que en realidad necesitan para que vayan creciendo con un arbolito derecho desde la fe. ¡Gracias!